Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal. El video del día de hoy va a ser un pequeño mini haul de nuevos body mist de Badam Body Works que he comprado recientemente. Únicamente son tres body mist y es que últimamente han estado poniendo muy buenas promociones en Badam Body Works y la verdad es que sí las he aprovechado. Y bueno pues vamos a comenzar con este que se llama Pumpkin Swirte que fue una compra totalmente a ciegas. Y este me lo compré en una promoción que tuvieron recientemente de 4x2 en productos seleccionados. Y este no me lo había comprado anteriormente porque estaba como que un poquito indecisa entre si comprármelo o no. Porque pues la verdad es que yo nunca había olido anteriormente un body mist con nota de calabaza. Entonces no sabía como que esperar de esta fragancia. No se me imaginaba que a lo mejor iba a ser un aroma muy especiado o así como medio raro. Y no me había animado a comprarlo. Y estuve viendo algunos videos y comentaban que este body mist era principalmente dulce así como acaramelado. Y también me fui a checar las opiniones en Fragrantica y todas las opiniones que leí coincidían en que era un aroma dulce, acaramelado. También decían que tenía como un aroma a toffee y que era muy ligeramente especiado. O sea que era un aroma principalmente dulce y acaramelado. Y como que ya me convenció un poquito más de comprarlo porque pues dije si es un aroma dulce y no tan especiado. Entonces pues probablemente sí sea algo que me pueda gustar. Y la verdad es que me encantó. Desde la primera vez que lo olí, que me lo atomisé, quedé súper encantada con este aroma. Súper rico, súper dulcecito. Y déjenme leerles primero las notas que contiene. Que son especias de calabaza, caramelo de toffee y vainilla cremosa. Y qué les puedo decir, este Body Mist huele riquísimo, delicioso. Es un aroma bien dulcecito, bien gourmand. Yo siento que huele como un panquecito de calabaza de Starbucks. No sé si han llegado a probar ese panqué de calabaza de Starbucks que está riquísimo. De hecho ese es mi panqué favorito de Starbucks. Siempre espero esta temporada para ir a comerme mi panquecito de calabaza. Porque a mí la verdad es que me fascina ese panqué. Y siento que este Body Mist huele así como ese panquecito de calabaza de Starbucks. Sí, huele totalmente a caramelo y a toffee. Y también se le siente un toque muy ligeramente especiado de la calabaza. Pero es muy ligerito. Sobresale principalmente pues la nota de caramelo y el toffee. Y por eso es un aroma muy dulce, muy otoñal, muy cálido, delicioso para esta temporada. También yo creo que como para la temporada de invierno va a quedar perfectamente bien. Porque siento que es de estos aromas que quedan perfecto para los climas más fríos, lluviosos, otoño-invierno totalmente. Y pues, qué les puedo decir, me súper encantó y fue una muy buena compra a ciegas. Y los siguientes dos Body Mist me los compré en otra promoción que tuvieron de productos seleccionados en $229 pesos. Y me compré este que se llama Thailand Sweet Kiwi and Star Fruit. Este también fue una compra a ciegas y me llamaba muchísimo la atención el nombre de este Body Mist por el kiwi y la star fruit. Que son dos frutas que me encantan. La star fruit es la carambola, esa fruta que es como en forma de estrellita que sabe riquísima. Y entonces pues me llamaba mucho la atención una fragancia que tuviera estas dos notas. Y la verdad es que me encantó, huele riquísimo. También fue una muy buena compra a ciegas. Y las notas que contiene son kiwi dorado, carambola jugosa y maderas solares. Y este es un aroma tropical, pero no es el típico tropical de coco de playa, ¿no? Esto es un aroma tropical de frutas exóticas, pues del kiwi y de la carambola. Huele riquísimo, bien dulcecito, bien jugoso. Siento que es un aroma tropical muy diferente por las notas de kiwi y carambola que no son notas muy comunes en una fragancia. Entonces estas notas de kiwi y carambola sí le dan como un toque muy especial a esta fragancia. Es un aroma bien dulcecito, frutal, tropical, jugoso, delicioso. Por supuesto es un aroma más veraniego, más fresquito, como más para la temporada de calor. Y bueno, pues ahorita ya es otoño, ya hace frío. Entonces no es una fragancia que ahorita he estado usando mucho en mi día a día. Pero para darle uso ahorita, aunque ya esté haciendo frío, yo lo que hago es usar este body mist en las mañanas cuando hago ejercicio. Porque este tipo de aromas así como frutales, dulcecitos, frescos, siento que como que me levantan y me reaniman mucho para hacer ejercicio. Entonces ese es el uso que le estoy dando ahorita, pero pues ya que haga calorcito, seguramente lo voy a estar usando muchísimo más. Y el otro body mist que compré en esta promoción de $229 pesos es Pure Wonder. Que esta ya es una fragancia de las que ya son permanentes en Bad & Body Works, de las que ya están fijas todo el año. Este no trae las notas aquí en la botella, pero en Fragrantica nos indica que sus notas son Jazmín de estrella, ámbar blanco, hielo y rosa. Este body mist no fue compras ciegas, este sí ya lo había probado en tienda. Y me pasó algo bien curioso con esta fragancia porque la primera vez que lo olí en la tienda, la verdad es que me gustó mucho. Pero la segunda vez no me gustó para nada. Y ahora que fui recientemente y lo volví a oler, me encantó. Y lo que pienso que pasó es que esa segunda vez que lo probé que no me gustó. A lo mejor fue porque en esta ocasión probé demasiadas fragancias y terminé a lo mejor muy abrumada y ya no pude apreciar bien el aroma de este body mist. Porque me acuerdo que este fue uno de los últimos que probé y como que a lo mejor pues yo ya estaba muy abrumada y no lo alcancé a percibir muy bien o ya traía todos revueltos los aromas. Entonces pienso que eso fue lo que pasó y por eso no me había gustado en esa segunda ocasión que la probé. Pero qué bueno que lo volví a probar otra vez porque la verdad es que es un aroma bien bonito. O sea, este body mist huele, huele como a un perfume. Siento que huele más como a un perfume que a un body mist. Es un aroma bien elegante, como muy sofisticado. Es un aroma pues principalmente floral por las notas del jazmín y la rosa. Y de hecho esa nota de la rosa siento que es como una rosa, rosa, o sea una rosa de color rosa, fresca. De esas rosas que huelen así súper bonito, como una rosa muy elegante y muy sofisticada. Y la nota del jazmín es también una de mis notas florales favoritas. Y también se le siente ese toque como ligeramente amarado. Y esta nueva presentación del frasco está súper bonita. De hecho siento que parece como una presentación de fragancia de invierno. Aunque no es una fragancia de invierno, es como una fragancia, es una fragancia muy atemporal. No siento que sea un aroma ni muy cálido ni muy fresco, sino como algo muy intermedio. Y también siento que es como un aroma muy atemporal, como que va perfecto para cualquier temporada del año. Para el día, para la noche, tanto para uso diario como para ocasiones especiales. O sea, prácticamente para todo. Es un aroma bien bonito, bien elegante y sofisticado. Y definitivamente ya es uno de mis favoritos de Badam Body Works. Y bueno, pues esto ha sido todo por este mini haul. La verdad es que estoy súper feliz y contenta con estas nuevas fragancias. Muchísimas gracias por haber visto este video. Y nos vemos en el siguiente. Bye. Bye.